Son dos canta, de un changa, de un changa, de un changa. Mira, 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 no te vayas, no te vayas. Todo pasa está peando, mira, no te vayas. Todo día lo que vayas, no te vayas, no te vayas. Ya no te vayas. No te vayas. Bailas con su changa, sin las toallas, sin los ritas, en las dos que vayas. Todo pasa por el changa, de un changa. Todo en mi tarea. Mira, 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 no te vayas. Gracias por ver el video.